A ver si le voy a seguir En Cucuy, la montaña, la mitad de altura Los cerros, la montaña, Cucuy, la mitad de altura No te logro entender la pregunta ¿Viste la altura que hay acá? Sí En Cucuy, la mitad Sí, en Cucuy depende de qué parte Entrando a la que da Humahuaca Vamos a entrar en un ratito Unos 30 minutos Vamos a entrar casi a la misma cota de altura Unos 2.300, 2.500 Y después de Humahuaca lo tenés a 2.000 No, no, por la altura del nivel del mar Sino la altura de las montañas Ah, de los cerros, no En realidad son casi iguales a estos Porque mantienen 5.000, 5.500, 4.000 La puna, la puna Eugenia, la puna Salteña Y estos acá tienen 4.000, 5.000 Bueno, en la zona de Salta hay 6.000 El Salta también tiene buenos picos Pero en realidad hasta Catamarca hay uno de los puntos más fuertes, fuertes En Catamarca tenés el segundo más alto Y el mismo como se mantiene Tienen alguna atención que Mendoza O sea, cantidad ¿De dónde? ¿Allá en el norte? Sí, o la mitad Lo comes alta, hasta Pero aparte de la cantidad, ¿la mitad? Sí, la mitad Está teniendo muchísima fama en Norte de Argentina Sí, muchísima Sí, tiene buenas promociones Sí, tiene buenas promociones Y todo Bueno, quedó en Mendoza Ha creado muchísima Yo vine hace 65 años Aún para 2019, es el 35 años Ajá Y esta funciona Después viene a los 10 años Sí Cuanto mayor ¡Vamos a ver la cosa, eh! ¡Gracias por ver el video! en la vida y eso le da muchas veces y eso le da muchas veces y eso le da con zapadas no, pero ese tampoco de los amigos cosas ricas hasta mi amor pero lo único importante es poder dar oh todos y eso le da muchas cosas ricas hasta mi amor pero lo único es poder salir de la vida y eso 2 vehículos tampoco, una camioneta, 2 camionetas de esta tampoco, uno menos, y mirá la ruta por favor a la derecha cuando no teníamos este puente que estamos usando ahora, por ahí era la ruta 7, por ahí se iba a Chile, pero en ese momento había horarios, horarios para ir a Chile, horarios para venir a Argentina por una sola más, de alguna fiesta, de alguna cita elegante, mirá los zapatitos rojos que tiene, bueno entonces esa es la momia de la cordillera cuando venimos por estos lugares la gente se empieza a poner nerviosa y se le escapa la pregunta, ¿no hay animales acá? no hemos visto ni una, porque yo cuando fui al norte, o cuando fui a la Patagonia, bueno en realidad estamos en la cocina comedor de muchísimos animales pero yo te voy a hacer una pregunta que es la misma que se la podríamos hacer a los animales, ¿vos te acercarías a tu asesino? bueno nosotros somos su asesino adentro, algunos si, el puma por ejemplo prefiere la noche directamente, diría casi imposible que lo encontremos y aparte nos tiene muchísimo miedo, muchísimo miedo, el guanaco si es posible porque cuando empezamos a tener cambio de tiempo y tiene mucho viento, lluvia o nieve en las cumbres de los días y el accidente geográfico te puede llegar a confundir también el Machu Picchu en su punto más alto, las ruinas tienen 2.438 metros sobre el nivel del mar pero claro, bote para ahí y las caídas, los cortes que tiene son fuertísimos y te da la impresión de que está más alto un cordobé me decía hace un tiempo atrás, sacame esta duda Esteban, porque yo cuando hago el camino de las altas cumbres provincia de Córdoba, no es rapaz, es carroñero, comedero muerto, ¿bien? cuando hablo del cóndor hablo del segundo ave más grande del mundo, chicos el primero es al patro de mar y lo tenemos también en la Patagonia, ahí en Ushuaia, en toda la costa patagónica que incluso cuando compran un elemento de tecnología de Argentina, viste, que le ponen la banderita de Tierra del Fuego que es naranja azul y la del medio, que pareciera una franja blanca, en realidad es un albatro la he cruzado, bueno el albatro mide 3 metros y medio si abre su sano agua con cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y todo lo que ellos por un lingote de oro harían entonces, eso que ves ahí, es lo que a mí, a Lucas y a todo este pueblo nos llevó en el 2019 a hacer acampe en la Plaza Independencia hasta que el gobernador tuvo que derogar la modificación de la ley 7722 que nos llevaba a la ruina, como él quería entonces, mis amigos, frente a ustedes, la resistencia del pueblo mendocino el único que le dijo no a esa mesa chica la gente empezó a ir por la vieja ruta y pasaba por Villavicencio y en Villavicencio, un mar platense había comprado las tierras pero no sabía cómo sacar el agua mineral a la venta al público, un poco más masiva y cuando vio que la gente usaba la ruta de nuevo, dice, chao, me hago un hotel me hago un hotel, los alojo y les muestro la marca, dale, hotel de Villavicencio así nace el hotel, siempre se dice que el hotel nunca fue rentable para Ángel Velas ¿sí? vos decís, pero ¿para qué tanta inversión? y bueno, era ahora la marca Villavicencio lo que ha logrado en ese momento se vendía con receta en las farmacias el agua mineral porque era una bebida beneficiosa para la salud medicinal claro, y Ángel Velas la quería sacar así como la consiguen ustedes quería plata, ¿sí? y bueno, lo logró de esa manera, haciendo marketing por ahí marketing de la deja del cuello es una avalancha toda la rampa gigante es una avalancha como la que te acabo de mostrar que de acá parece tierra fina, ¿viste? sedimentos finos pero bueno, son rocas así como esta que tenés acá mucho hierro ahí, chicos detrás de ese cerro dice que vas caminando y vas pateando fósiles marinos har sí